Volví en forma de fichas Soy una reina así que voy a flamear como enfermo Voy a empezar en el red porque me guardaron en el bloc Una Camille, que asco concha de su madre Vi que te guardé en el red Ya puedo empezar a flamear Ven a ayudarme acá por favor Una Lulu jungla Hubiera ido con Timo, weon ahí Ven para acá, weon Pero como te va a ayudar arriba, weon No, si le estoy diciendo a Koji Ah, di Koji, Bren Ah, listo, mid troll ¿Por qué? Ah, flasheo Pongas tú un flash de acá, acá No lo necesitas Es muy pro Voy a guardar por este lado Por si acaso me quieren robar el trache Puedo ver bailar esta pía Ah, este has me hartó pulpo, o sea pulpo Me hartó pulpo porque empecé No sé con qué empezar Puuuulish ¿Qué es pul? ¿Qué es pul, madafaka? Ah, weon más Me voy a comer hasta un hit Es algo muy elegante Es puleito Es puleito, es puleito, es puleito Es puleito, es puleito Es puleito, weon Sé que es una excusa de mierda Aaaaah Primera, igual que me dijeron Cuidado con el gancho No te metes con weonas Con nombre artista Eh ¿Vos no escuchas el Rumpi en la tarde? Hace como en la oficina No, nunca lo escucho, weon Me la pasamos bien, weon Puta de segundo, weon Con la corona, paciencia Qué asco, weon Su escudo de mierda Y su... Daño verdadero Hice todo, weon Hice todo, weon Pero no, weon Que no lee las guías Que hace el rebe, weon Me decía que no se usa la Riven, weon La buena se aprovecha ¿Con qué? ¿Con qué te lo empiezas a hacer? Porque voy a comprar para que chame esa mierda, a ver ¿Con el guerrero? En serio A ver si me lo caí Aunque me lo haría con la BloodRaiser Es puleo No tengo vida No tengo vida Ven a gankearme, culeo Jungle, culeo Ahora voy pa allá, puto GG el jungla no gankea ¿Queréis gankear? Suporte jungla Suporte jungla no gankea ¿Queréis gankeado, culeo? Voy pa allá, puto Ven pa allá, a ver Nos fuimos A ver si te gusta A ver si te gusta A ver si te gusta como gankeo Pum Que asqueroa Será bueno si hace Se lea con su KK WB Pa acá, puto Ah, bueno Que asco Como puede pegar tanto contra su KK El daño verdadero Vos también Que no le pegáis nada Se puso fea la cosa 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 Ah bueno, se lo llevó Blitzcrank Seguramente con Ignite El malo culeado Bueno, hermano ya sabéis que no tenia flash hasta pia Ahhhh Puta la wea conche tu madre al principio me acuerdo cuando me ponian a jugar oculta, me decían que me quedara FK para que no feyera mas eso te decían tus compañeros? si pues si que buena onda que agradables sujetas Pero es que la verdad fea caliente ese tiempo jugaba con Ashe y nada bueno, era malo Soy malo, pero hasta era más malo Voy para allá papu Tranquila tranquila Me metí ya, vamos, vamos vieja La mía, sale Voy a borrarle el bluff te voy a ganar No gasto TP así que voy a venir con TP No hay nada acá para hacer Ya, que puche un puiteo y le vamos Ah, ya me fue el blitz Uh, me rajé guan conche tu madre Corre wea, corre Corre con toda tu vida Ya no estoy acá culiao? Uy, que eres marica Voy a hacerme el red Va a hacer un tanqueo Es que se que el Fartan anda weando en la jungla y no se que le pasa No, esto es mi red, maraca Voy a apagar la consola Se mueron Se mueron Se mueron Ayuda, ¿veis? Ah, algo hay que ayudarte ¿Qué se hace primero? ¿Qué se está armando a Rhinom cuando lo ha hecho? Vale la cuchilla oscura, así. Oye, es que lo que más me gusta... Estás una pija, chabón. ¡Ahhh! ¡Lati, menos mal! Estás una pija, chabón. ¡Chao, güey! Eso es que te gusta la pija. Yo que tú le pego. Te mataba, güey. Cagaste. Loco, no puedo creerlo malo. No puedo creerlo malo. Andate, güey. Al toque, andate, 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 andate. Está lo mismo ese, güey. Ah, aquí está. Qué maraca, güey. Ah, aquí está el vino de las Calle. No puedo creerlo malo. ¿Quién tiene una pija yhlón? Tengo que verlo mal. No, me estoy guayando No, me estoy guayando A lo mal es una lulva de, wey Si no me mataban Mira, al bardo le encanta, wey, en la jungla Anda recogiendo campanitas Pues bueno, es un bardo Sale, culiao No, yo se que le Yo estoy esperando Mi básico para tu darle el tuyo ¿Dónde esta maricona? ¡Ah, mira! Cuando queres, guatona Ah, no, yo no voy Es tu misión, wey No, no, no Soy muy malo No se ni que dice, wey Yo apreté todos los botones estos son 4 boludo ya vos crees también para acá pero weon estoy viendo que estoy farmeando y me decís que vaya al otro extremo del mapa no es mi culpa que perdáis un boss no es mi culpa que perdáis un boss creo que seré un mainriven esta weon es muy fácil esta bueno necesita manos son puras casas al teclado vamos a ver si le hago counter a Camille por lo que veo porque cada vez que va a saltar a la muralla la levanto o la stuneo me cago no me voy a stunear a mi no vale es que despues me va a hacer mierda esta buena y despues te hace conch cuando tenga la trinidad no va a poder hacer nada con esto esta buena pégale que weon pégale que weon esta terrible le bajo toro el aca a mi lego pégale lo peor de Camille es que aunque no te de el stun te stunea igual porque es un stunea en aria hazle a ti jajajajaja que me va haciendo boss por eso hablar eh ay que se había muerto la lulu no se aprovecha esta buena esta todo el rato a Jotorras vamos a pitando la Catalina Ah, te gano ¿Cuánto teniste velocidad? No, pero es que yo tiro habilidades Oh, gasto la E Pero puta, ¿por qué te mostréis por ahí? No se digan, que arculia Suplico ayuda Ya voy, bueno Si me matan es totally your fault Ahí está el brisk, mira papá Llego Llego, si llego ¿Pero por qué? Bueno, tengo un speed Genial, no perder la experiencia de ningún minion Qué paga en arriba Maricón, ese no lo mata ¿Vos botes a toda reculia ahora? Intentaré, pero es que la Camila Está muerta Pero me viene la Lulu ¿Cuál es tu excusa, man? ¿Te la matas tú, man? Claro Joder, me va a tirar el enormizar Y me ha convertido en ardilla Y me va a matar, po Tira trolliate Ahora Ahora no he tenido excusa Vos bota la caga Oh, murió tal Lombard Lo peor es que Lo peor es que a la Camila está ganando una rienda No sé ni saltar muros, po Cacho, el bardo es un amor de Dios, po Buen Buen, de Seraspi, que eres el culiao Es el culiao pesao, buen No, es hijo y perra de Seraspi Y virgen Y virgen Casi me muero, po ¿Por qué? ¿Por qué el blitz transculiao Se va para el mid, po? Y nadie avisa Ah, no sé, caché que esta no es mi No es mi tarea, po No, pues la del bot, po Muy desconcertado, cabrón, lo siento Se que es fácil echarle la culpa al mouse Pero Pero bueno, no me hallo No me hallo, no me hallo ¿Qué queréis que diga? Me chupa el ojo, me chupa el ojo Mira viene, cuidado Faltale un bocho No había que cacharlo Estaba todo roto Cagaron pocos Nooo, me comió el spawn infinito Esa flecha te sentencia Esa flecha te sentencia Esa flecha te sentencia Sí, me comió ese chain de la puta vida, po A veces cuando salga el blitz de ella Eh, no, no quiero A veces cuando se fue de mal Se lo culia, weón Entonces no, wey Viene el uuuu Y viene el blitz Ya, necesito ayuda acá Urgente, urgentemente Oh, tiene el rojo Me hacía lista el rojo Le diste una aquí Yo no, yo no tenía nada Tenía rojo Se fueron Están haciendo el dragón Cristian, tu dragón No, pero weón Es un bardo Casi Casi le sale Uhhh Lo comió Que ahora alcanzó No le di el básico, buhguan Que soy troll no Puedo hacer la flecha de Ashe por aquí Ahora viene Me voy íntegra Me voy íntegra Me voy íntegra Mátele luego vos ¿Qué usa realmente en bot? ¿Qué sucede por tu mente, joven del infante? Voy pa'l bot, weón No me quiero estar muriendo ahí en el bot Te entró el gancho pa'nde flachaste Ese weón es bueno Ese weón es maestría 10 Se fueron Van Al río No hay nadie acá Así que salgan de ahí Aprovecha de pucha, 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 pucha Pero ustedes no peleen porque si no los van a matar No peleen Avísenme Ya, dale Sigan nueve Y yo mientras voto todo Diego, ven pa'ca, weón Puta, si me hiciste empezar a pucha Pero weón, pero que se está viendo que ahí se está armando una teamfight acá Tenís que venir No estoy mirando nada No estoy mirando nada Y yo era el que tenía que pucha, no a tu Tenemos que aprovechar que están todos acá Me está llevando todo aquí, lo que se ha matado Que bueno se les cae el rancho así también Y yo voy a estar No hay el TP No hay el TP No hay el TP No hay el TP Pero, puta las weón se los comen todo, jugué Bueno Pero, puta, las weón se los comen todos, jugué Bueno ¿En serio? Puta Ya me voy a la chicha 0-4 el ADC Cacho esta buena como me sigue Lo único que se hace con Rhydon, lo único que se cancelar Es la ulti Aunque con la S que se cancelar En este mundo faltan mas bardos y menos jinx Quedo inhibidor abierto Bot en la caga de bot ween Que esperan Ser bueno Talento Quieren atacar? No, no voy a hacer nada, pero ayúdame ahora a sentar la caga de torre No van a venir top, ¿verdad? Tienes agua clara Tranquilo, tranquilo, volte al... Al blesca no Alguien Cataculia Ríndanse Quiero jugar a la Por ahí no se escapa la buena Buen flash Buena Escuchemos esta mierda Sale vos culeo y hice todo Que hiciste todo Hijo de perra Yo también me lié uno Puro briskan, pero porque yo lo he tocado Porque yo lo voy a ir comiéndome ese gancho Ah fue un bait Si, por supuesto tu briskan lo voy a comer porque si Es la técnica Es el culeado truquero Igual te quiero Igual te quiero un quesas en mi tema Vos eres mi tómalo culeado aquí Que me venia a guiñar a mi Bien, por que A ver el lulu a pleno había cachao La dash me tiró la flecha Dragon sword Que yo voy para allá el tiro I need my blue para ser Meldragon ¿Cómo que ves bardita? Ay no La mierda, me hicieron concha La cata Ay joda Que bueno Uff man No, no lo están haciendo El bardo weón Unas ganas de desinstalar Me ha mudado mal ese weón Maten esa buena, buena Aquí, aquí, porque la lulu va a venir Es que la lulu va a pejar, así que Uy, lo que me regenero de vida ya papu Esto es una tontería Aguantarse Mira ese glitz, mira ese glitz Y voy a hacerme la hidratilalia Voy a hacerme la sanguinaria ahora Me estoy armando y guay, que fiebrabo weón No sé que se la arma está weón Y se graba esta partida, se me olvidó Ah, yo la estoy grabando Sale weón Aguanta el plástico Puta Aquí está el carrito con poco Jaja Que tenía malo ser carriado Si no todas las partidas Una voy a ser carriado y la otra voy a jugar sin ADC Una de Una de Sin carry Quítela el carry Oh ¿Por qué siempre las flechas vienen en dirección al top 1? Lgq troll Lgq troll Puchan, puchan, porque yo estoy puchando Me van a venir todos ¿Verdad puchan? Te van, te van, te van, te van, te van, te van ¿A mi? Va acá Coyi Alguien vaya a proteger la caga de... Está el blitzclone en mi Así que me viene ¿Quién me viene? El... ¿Dónde va? La lulu Deja'mela, déja느, déja Areme Deja'mela Puta el feo buым 바로 ¿Puede que se me enreden desde el alfa? No sé cómo estoy haciendo lo que estoy haciendo con Rion Es Rion Cabezas al teclado No lo escucho Como he estrellado mi cabeza contra el teclado Cuidado Cómprate un panador mañana Si bueno Lo necesitan No toquen mi rojo Tenía el esfuerzo de ir a robarmelo Sigue primero Pero no te sirve Puchen algo Puchen algo Pupus No sé por qué me hice esta Siendo que no tiene nada Estoy todo coreano cabrón Andate para atrás Está ahí al frente de un Blizzkren Y de un... Al frente, porque sí Porque puedo Me gusta No estoy hueviando No Me pasa por no hacer jugar con Riven Hice todo mal puh wey No tire la E No tire la ulti No tire la ulti Puchen puh wey Hay dos arriba Bueno, bien Están... Andate para atrás Se debieron haber encagueado y al toque Si me voy en... 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 Ahí, maraca Mi primera kill Que buenita No se que decir mi primera venta Aaaaaaa TP luego ¿Le puedo decir algo ween desde que subia bronce? No no descanto Si se casaaa Que me ha levantado boluu Desde que subia de bronce me cuesta mal Las botas muy rapido Camille ween Dale andale 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 wey Llegando Llegando Me viva me viva apúrate apúrate Te cago Te cago Nada que hacer ¿Porque se mueren? ¿Porque verga? Se mueren No me cago Pero si la H lleva 9 kills Con razon de antes me hicieron concha junto con la Camille Tenia 6 kills En ese momento Te cago y necesito ayudita acá Estar ahí para ir para allá yo creo Probablemente ¿Sabes lo que creo que se están haciendo? Eso de ahí El gusano gigante Pero no voy a ir para allá Anda culé ariel jungla Face chequea Hácete la gran julio osteta Y robate esa weena Como un buen chileno Eso lo estaban haciendo En su altura hubiese tenido flash Y el gusano que la hacía Iba al top pa'l top Al top Al top Al top Al top Hay 4 acá Contra 4 así que no puedo Se de arriba pero ya tampoco es pa' tanto Tampoco es pa' tanto la verdad Puta ween no save box box Dos cabezas en el teclado Vent Ah bueno Buena ulti Buena ulti la gata Uy Casi Pero que wea esa mierda de... Ahí me matan cuidado Agarren esa weona No Pozo Me di el Diego allá abajo Que paso aquí En que momento quedo esta caga Chiche Nooo Vengo al tiro cabre Oye me gusto el... El buen trance No